¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras la infidelidad de peso pluma Nicki Nicole, parece ser que amistades que tenían en común, tendrán que decidir con quién seguirán teniendo una relación. Y es que todo indica que Duki siempre estará del lado de la Argentina, pues en medio del estreno de su nueva colaboración con la WP y Santa Fe Clan, no ha querido promocionar su tema. Y ahora ha sido el turno de Bizarrap, quien también se mostró del lado de Nicki, pues de hecho, ambos estuvieron juntos en el escenario del festival Vibra Urban en Miami, donde se presentaron artistas como Manuel AA, Farruko, John Miku, Jay Wheeler, Rao Alejandro, Arcángel, Evie Queen y Ralsby. Pero regresando con los argentinos, en los videos compartidos por los fans, se alcanza a ver a Biza detrás de su consola moviendo la mano y bailando al ritmo de una nueva versión de Mami Chula. Mientras mira a Nicki y la anima, quien está a un lado de él con una gran sonrisa y disfrutando del momento, cosa que hizo que muchos comenzaran a especular que tal vez entre Gonzalo y la cantante podría haber algo más que una amistad. Aunque esta no es la primera vez que despiertan rumores de romance, siendo en una entrevista con los 40 donde Biza aseguró que solo mantiene una amistad con Nicki. Somos amigos, es una de mis mejores amigas. Obviamente aprendemos juntos, nos damos consejos. Hoy justo estaba hablando en la mañana con ella. Somos amigos, es una de las mejores amigas que tengo y obviamente aprendemos juntos. Es una amiga de verdad, así que siempre nos juntamos en el estudio o solo por juntarnos, declaró Biza. Es una amiga de verdad, así que nada, sí, siempre encima nos juntamos siempre en el estudio. Mientras que en un live, la Argentina destacó lo importante que es Gonzalo en su vida, pero que entre los dos no ha habido ningún romance. Desde que lo conocí, él es un hermano para mí, es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar. Me dice, este tema la va a romper o va a llegar a tantos lugares. Y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión. Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y varios ya me la hicieron. No, no fui novia de Biza, jamás en la vida, expuso Nicki. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.